Estas fotos llamaron la atención de las redes sociales cuando se detectó que un patrullero de la policía decidió subir su motocicleta a un bus alimentador de Transmilenio. Sin duda una clara infracción que recibió el rechazo de los propios motociclistas. No, pues que está mal hecho. Que ellos hacen siempre lo que ellos quieren y los demás pues siempre tienen que aguantarse todo eso. Algunos piensan que la policía debe tener sus propios medios en caso de un percance. La policía debe tener como sus propios medios para llevar sus vehículos, así como tienen grúas para llevarse las motos, deben tener grúas para que ellos puedan llevar sus vehículos en caso de que se baren. La policía emitió un comunicado en el que indicó que abrirá un investigacional uniformado. Las directivas de Transmilenio también rechazaron el hecho y piden a los usuarios mesura en la utilización del servicio.